Bueno, preguntas. Venga, se hace al mismo tiempo, vamos. A fecha de diciembre de 2017, el informe económico y comercial de este ayuntamiento para el canal Isabel II, por los datos que tengo facilitados por usted, que nos dio, de una cuota complementaria quedaba por pagar 47.052 euros. Ah, ¿qué datos? Unos datos que nos dio a fecha de diciembre de 2017. Y de la estación de bombeo de polígono de los 49.686 que quedaba por pagar. ¿Puede facilitar en este pleno cuánto tiempo faltan las cantidades que están amortizadas? No pasa nada. No pasa nada. Yo ahora lo pongo por teléfono y me informo que es TN, un primo en el pueblo de los TN. ¿TN? Sí. Y lo de Abulción, que es el corte menor, porque es el pelo 30%, exactamente no supieron decirme cuándo cambian. Pero vamos, eso haz para para diciéndolo por ahí, me mandan... No sabe lo que le está, no lo han dicho. Incluso me mandaron un correo, claro, pero pues no voy a ir a pagar los datos. Es que cuando lo ves con el contrato me dicen, mira, yo no te puedo pasar por ahora, pero el informe no te puedo dar el papel, mandártelo porque eso se me sale. Y no le importan las cosas. O el mañana te pasa. Hemos observado el movimiento de tierras y cotas en diferentes lugares del municipio. En el antiguo vertedero y por la zona de La Cañada. Por la zona de La Cañada, por lo que sería la luz de San Antonio. Y también hemos visto que son hechos andeos que deben de ser de agua por el camino que va hacia Villamantilla y Villamanta. ¿Puede documentarnos en este sentido a qué es debido, por favor? El movimiento de tierras que se está haciendo en el antiguo vertedero y en el camino hasta La Cañada de San Antonio. Y de ahí a la Castilla. Ese es el tema del depósito de los crecimientos de agua nuevo que es también lo que hay. Con sus conducciones hasta el machaco, las redes que vienen en el sistema del municipio. Y lo del profesor de San Antonio que está en el camino de la vereda de Valdeciervos. Ese es un vecino que ha hecho ahí sin autorización ni nada y nos hemos dado cuenta cuando se presenta el forestal por el informe. Ya se lo hemos preguntado a la Comunidad de Madrid. Hemos hablado con el propietario y la sanción ya la han cruzado los forestales. ¿Sabe que han roto esas carras y todo? O sea, se han llevado encima de estas pequeñas proyectas y todo. Ah, bueno, para pasar lo mismo se han roto la mano. Eso ya lo han reflejado. ¿Han reflejado el zaparro antes del interés? Lo han reflejado todo el informe de los forestales. ¿Y por qué hace horas el canal en terreno municipal sin pasar por pleno? No, como que no. Eso, el propio canal en 2000 creo que va a estar en 2000. Sí, sí. Y a vecinos también para los propios de la visión electoral del sur. A particular decía... Estamos casi en el canal. ¿Qué problema existía para dar comienzo a la actividad de la sección de ginesia rítmica? ¿Qué problema? No sé, había problemas, no sé, muy bien por suerte, ¿no? Es que me han llegado informaciones, informaciones en este sentido, y me han llegado localidades. No, 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 no. No había ningún problema. No, no, no. No había ningún problema. No, no, no. No había ningún problema. Pues porque hay actividades que son municipales y hay actividades que no son municipales. Lo que las municipales están hablando de matrícula y las que no son municipales, pues la monitora cobra la foto al que ha estimado con el Ayuntamiento. Las actividades ya sean deportivas o culturales, ¿qué hacen los monitores ajenos a la plantilla municipal? ¿Son todas a través de asociaciones? ¿Y si no son a través de asociaciones, facturan al Ayuntamiento como empresa? ¿Facturan, por supuesto, cobrando ellos la actividad sin que el Ayuntamiento esté implicado? Los monitores que no son de la plantilla municipal, están haciendo asociaciones a través de algún tipo de asociación, están facturando al Ayuntamiento como empresa, cobrando en la actividad sin que el Ayuntamiento esté implicado. El Ayuntamiento no está jugando a nadie por usar los establecimientos públicos. Yo no he dicho eso. Yo le estoy preguntando a los monitores. ¿De Sine Factural? ¿De Sine Factural? ¿De Sine Factural? ¿De Sine Factural? Pues siendo en Yoka, ¿no? Que sí que tenemos un contrato como persona física. ¿Sara qué hace? Es que ahora mismo los proyectos los tiene secretaria. Y entonces, ahí hay casos que sí, que no. Pues no sé, ahora mismo exactamente los profesores. No puedo descuender exactamente. Sí, sí, sí. ¿Por qué cobran ustedes a los vecinos? Dice usted que no cobran a los vecinos ahora por las instalaciones municipales. Sí, pero era que estaba en la ordenanza, sí. Cobran. Y en cambio, ¿por qué dejan gratuitamente a monitores que cobren para realizar cuentas ajenas al Ayuntamiento? Perdón. ¿Por qué dejan ustedes a monitores que cobren ellos las cuotas de esas actividades y les dejan sin cobrar? ¿Para hacer la ejecución de la actividad? ¿Para comprar la equipación o comprar lo que se da falta? No sé a qué se refiere ahí. 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 Exclusivamente es que hay que hay ciertos actividades. Lo que quiero decir es que los monitores son los que trabajan por cuentas ajenas. Por cuentas ajenas no trabajan aquí. ¿A qué se refiere? No sé. No sé. No sé. Nadie, ¿no? No sé. No sé. No sé. No sé. Es una actividad particular, ¿no? No sé. Digo yo, pero bueno. Dice que no. Pero bueno, de algo muy bien. ¿Cobran o han cobrado dinero las actividades en deportivas y culturales por parte del ayuntamiento y luego han pagado esos monitores con ese dinero sin que esto esté dado de alta? Pero bueno, ¿en este año? No. ¿En este año? ¿En este año? En este año. En el año que yo separaba a voluntarios. Perdón, a monitores. A voluntarios. Y separa. ¿Eso es por qué no viene reflejado en los decretos? Porque si la gente paga por una actividad, ese dinero tendría que estar incrementado en... No, no. Pero las actividades... No sé. Eso es por qué. Porque ya le digo... Tiene tribunales megaigual deportivas y culturales... Dígame 1. Dígame 1. Dígame. ¿Tiene que entrar? No le he contestado más. Él no se ha quedado nada. Yo le sé... Él no se ha quedado nada, y el monitor, que se acaba... No sé si cobraba al alumno para ver su participación, como voluntarios. El fútbol como voluntario. En esa límite tenían los tratos. ¿Pero cobraba como voluntario? Cobraban, de gastar desde el pacífico nada más. En realidad la actividad deportiva de los fitness reitero mi imposición con lo de la temporada pasada. Me parece que incluso este es un error. La ley de las instalaciones públicas deportivas a usted, que ya es, ya que es un devocable de deportes de la generación en el municipio, que no se puede realizar actividad deportiva en algunas instalaciones que no cumplan normativa. Usted mandó la actividad a la que me refiero a la Casa de la Cultura, sabiendo que esta instalación no cumple normativa. No voy a hablar de cómo está la instalación, porque ya se sabe. Pero sí de que no está condicionada para el deporte, puesto que ni siquiera está dotada de destrucción. El año pasado cambia esta actividad deportiva del colegio deportivo a la Casa de la Cultura. La cambia sin miramientos a pesar de ser una actividad que lleva en funcionamiento muchos años y con mucha demanda. Este año sigue la actividad en el mismo sitio, en la Casa de la Cultura. Usted promete arreglarla y acondicionarla. Esa promesa usted no la ha cumplido y encima cobra el doble que le han pasado, 20 euros. Yo propongo que al menos reconsidere esta posición y vuelva a bajar el precio de los 10 euros. De esta forma usted no se va a caer en la actividad, porque si no lo sabe, hay muchas personas que utilizaban esta actividad, que iba a caer en esta actividad y ya no va, que no va por el incremento que... Aparte, ya no es el incremento. Es que se ha recuperado el precio, porque anterior hay un pasador que... Si me parece muy bien que se haya recuperado el precio, pero es que la actividad se está haciendo en un sitio que no es bueno para nada. Pero como esa actividad se está haciendo, otras cuantas también... Bueno, bueno... No sé si usted puede haber un proceso de asiento. ¿Aquí? En bajar el precio de su... No, no, el precio de la manzana. Yo no puedo hacer eso. A uno, a su niño, a 20 euros... De la actividad del fútbol... En su opinión, ¿cumple los objetivos marcados de mejora de la actividad, dada la precariedad de años anteriores, o por el contrario, seguimos en el mismo punto? En cuanto al fútbol... En cuanto al fútbol, este año hay un club deportivo a la que veamos con el tema de la fútbol. Ahí, también puede dejar estar aquí en el parque de la fútbol... ¿Cuántas categorías tenemos? Yo que cuatro. No sé si se ha ido una, no sé... ¿Cuántos? Cuatro o no. Bueno, a mí en el estudio me he pasado una... Ya, bueno, los chavales, los chavales, como lo he visto, ya... Yo lo que hay gente... Yo solo te lo pido a modo de favor, que te des un... O sea, que vayas y que lo mire, porque algo, no sé, no te vas a decir qué ha pasado, porque tampoco lo sé. Ha pasado algo con los grandes del fútbol. Eso es, para que hables con ellos y crees por qué va a pasar. Bueno, esto nos han hecho todos los conocimientos médicos y nos han llegado al tiempo a pedir... ¿Cómo se llama? ¿El manájo del alto? ¿El fútbol? ¿El fútbol? ¿El fútbol? No. ¿El fútbol? ¿Los monitores? ¿Los monitores son de defilación? Sí, el que hace el secretario, o sea, sí. Sí, sí. Gracias. Ustedes, según esta soja, tienen precios diferentes dependiendo de si están padronados o no están padronados con una ordenanza que no es legal. Este ayuntamiento, como administración pública, debe desarrollar sus actividades de acuerdo a los principios de legalidad, seguridad jurídica y el movimiento pleno de la ley. Este ayuntamiento, como administración pública, debe desarrollar sus actividades de acuerdo a los principios de legalidad, seguridad jurídica y sometimiento pleno de la ley. Que paguen más las personas no padronadas en el municipio no se acuerda lo expuesto en el artículo 9 del texto definido de la ley de Hacienda en los años. Aprobado por el real de gestos legislativos 2.2004 y en el artículo 151.1 del Reglamento de Servicios de Constitución en los Lujales del 17 de junio de 1955. Ambos preceptos establecen el principio básico de igualdad de todos los usuarios en la tarifa de los servicios, salvo reducciones que atiendan únicamente a la capacidad económica, como prevé el artículo 2 del artículo 2. Todos los usuarios deben de pagar la misma cantidad por los servicios municipales que utilizan, lo dice el artículo 14 en conversión con el artículo 31.1 de la Constitución Española. Se olvida, señor del grado, que los poderes públicos deben facilitar y no obstaculizar el ejercicio de las libertades de circulación de las personas, bienes y servicios, así como de las relaciones entre los individuos y grupos sociales en las que se integran, el artículo 9 de la Constitución. Por último, olvida usted que parte de los ingresos de esta Administración local provienen de los tributos pagados por personas no residentes en el municipio, vea ese Planting, por ejemplo. Así como esta entidad recibe el dinero de los tributos del Estado de las Comunidades Autónomas, entre otros ingresos, todos los ingresos, quiere decir que todos los ingresos también proceden de tributos pagados por los ciudadanos que no residentes. Gracias. 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 Lo que sea, nos hace vida es mucho y de la opinión, que también se parten a llevarlo.